Es Estela Núñez, dije, claro, lo siento, Mario no la conoció, 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 no conocí esa canción, te gané, no, pero creo que la cantó, claro, por supuesto, claro que no, de veras contigo chapaneco, no vas para llevarme la contraria, es que la voz es parecida y se parece en la voz de Yuri y de Estelita, son tan buenas voces que, bueno, yo lo voy a checar, oye, perdón, lo va a checar, le estoy diciendo que no y lo va a checar, No tuvimos a Estela, pero ¿puedo pedir algo? Sí, a ver, pídele Este, se llama Tu Mundo no es mi mundo, pero para el rato porque está muy dramática la canción, Estela Núñez Tu Mundo no es mi mundo Ah, muy bonita Muy bien Oye, Jolito, te iba a hacer una preguntita Dígame, dijiste que Arturo Peniche también va a grabar Ya grabó el preso número uno El preso número uno Que se estrena Telemundo el próximo martes Ok, ¿tiene que ver esto con el preso número nueve, la canción autoría de Don Roberto Cantoral? No, no, no No, esta es una historia, te platico rápido, es un hombre que viene de extractos muy humildes, de origines muy sencillas, eso sí, muy honesto Y bueno, poco a poco, es un camino en la política, llega a la presidencia, empieza a pisar callos, sobre todo al sector empresarial Y le ponen un cuatro para meterlo a la cárcel Entonces se convierte en el preso número uno Oye, dejemos hablar a Flor porque se está ahogando de la risa El preso número nueve es de Enrique Donatiu, de su club Ahí se inspiró Estaba leyendo los mensajes, abriendo la conversación Ya me echaron a mí, de seguro Y Fernando, que es un atrevido, un grosero Dice que nos oyó cantar con Angélica María y se empieza a reír Dice, ja, 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 ya todos para la voz, señor Ah, qué mal No, ¿qué les pasa? No, discúlpanos, pero no, vamos para la voz No entro todavía ahí, tengo 33, no sé Yo sí Pobre de Joel, tiene 33, pero ya no eres amigo de Gabo Ya no soy amigo de Gabo Ay, lo siento tanto, tienes tres años extra Ya no eres amigo de Patricio Wills Pero eres amigo de Patricio Wills Qué bien, podría participar en la voz, señor, también con nosotros Ay, Joelito, le voy a hacer una pregunta ¿Es cierto que Patricio Wills te citó o te dio una cita en su oficina? Ay, ya, chapaneco No sé de qué estás hablando Escuchen a Omar Olvera, dice Nos estoy escuchando con un cafecito y unas enchiladas Qué rico Ay, Omar, manda enchiladas con el oro Dime a dónde llego O rojas Yo tengo un té aquí Ya me acabé mi té Las chicas sin trabajo Dice que a ella le parece que la bioserie de Angélica sería un fracaso ¿Por qué chicas sin trabajo? Que solo la conocen en los 70's No, no chicas sin trabajo Es todo lo contrario Es una figura que tiene mucho arraigo popular Y además la conocemos a ella Yo creo que todo México la conoce Les voy a platicar nada más algo para que chicas sin trabajo se dé una idea Si Angélica va a comer a un restaurante No puede comer por la cantidad de gente que llega a pedirle un autógrafo Estoy de acuerdo Novelas Time dice Estoy de acuerdo Actrices como Angélica María, Leti Calderón, Elena Rojo, Nuria Bajes Deberían de tener papeles estelares Totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo Alfonso Amaya pregunta Para ustedes ¿Qué buen proyecto le darían a Angélica María? Pues por título, por nombre Ahora mismo no tengo alguno Pero sí, no sé De pronto se me ocurre uno de lo que te ocurre A los 60 o 70 años No sé, alrededor de tu vida Te enamoras, te desenamoras Los dolores como mamá o como abuela Totalmente de acuerdo Algo como la telenovela esta que hizo TV Azteca con Angélica Aragón La de Como mirada de mujer Mirada de mujer Algo Es que acuérdate que era para ella Era para ella Pero Angélica no la hizo Sí Pero por ejemplo Respecto de televisión Exacto O un poco La Casa de las Flores Que la tuvo Verónica Castro O sea, yo le daría a Angélica un proyecto mucho más moderno ¿No? Tipo La Casa de las Flores Porque además Angélica es una mujer madura Que lo mismo es abuela que se enamora Sí ¿No? Y entonces, o sea, ver justamente como las mujeres de hoy Que ya están entradas en años Pero que tienen toda la fuerza Para cuidar a un nieto Pero para tener un novio O algo Pero para trabajar Sí, también como los papeles, ¿no? Igual, como los papeles que hizo Amparo Rebeyes Cuando era la mamá de los hijos rebeldes A los hijos se van y todo eso Sí, ándale Sí, luego me dice Omar Que hasta su mamá ya es fan del programa Y que le encanta a Gabo Muchísimas gracias Qué bueno Reportrejo dice Genial la canción de Estela Núñez De niño tenía alma vieja Me podrían poner Espérame una noche de María Sorte Ay, ¿esa cuál es? Ah, bueno, sé la de aquella que... Ah, sí, se la dedicaba al papá de sus hijos Al licenciado García Paniagua Luego Angélica Tinoco dice Flor, te pregunté por qué ya no pasa Venga la alegría el sábado y el domingo Y no me contestas Es que sí pasa, Angélica Sí pasa, empieza a las 10 y cuarto el sábado Y el domingo empezó a las 10 de la mañana Pero además son segmentos que grabamos nuevos O sea, sí los grabamos Pero son segmentos diferentes No son resumen Entonces grabamos especialmente para sábado y domingo Lo que pasa es que creo que este fin de semana Entró tarde el programa Pero sí ahí venga la alegría Jairo Larumbe dice Yo pondría a Angélica María con un papel De una gran doctora en la nueva serie de los médicos Por ejemplo, una doctora madura con toda la experiencia Que sea una fregona por no decir ¿No? O sea, algo así O sea, algo interesante Una superabogada Porque Angélica tiene la edad de la madurez En donde ya tienes todo para dar O mira, o una ministra O una ministra O una secretaria de gobernación De estas mujeres férreas que han salido adelante Para llegar ahí También se necesita mucho colmello Mucha inteligencia Y mucha envergadura Pero que tuviera eso Y que por atrás Que comúnmente así pasa Porque eres la funcionaria Eres la picuda O la mujer de letras Pero ya Diría el poeta Jaime Sabines Allá en la oscuridad de tu habitación En la intimidad Puede ser la mujer más débil Claro La mujer que la manipulan los hijos La mujer que los hijos le dicen Mi tarjeta de crédito Cien mil pesos Y que pa, pa, pa Y temblando, ¿no? Y después llega a su oficina Y es otra No, es que sí pasa en la vida real Por cierto Hay un rumor Ya que toca en el tema de Frida Sofía De que piensa demandar a su mamá La verdad es que no lo creo Es un rumor que está en plataformas digitales Justamente porque La declaración que hizo Alejandra Con respecto a que ella tiene un trastorno de personalidad Es penada En los Estados Unidos, ¿no? Porque revela parte de su vida privada Yo no creo que Frida Sofía llegue a ese punto Creo que es una nota que retoman en plataformas digitales Para generar más conflicto entre ellas Pero me parecería que entre madre e hija Impensable hubiese una demanda Flor, ahí déjame decirte Yo creo que de Frida Sofía se puede esperar todo Después de lo que ha dicho De que la demanda yo no dudaría Por esto o por otra situación Pero también Pero es injusto lo que acabas de decir De Frida Sofía se puede esperar todo De Alejandra Guzmán también También No, lo vimos Perdón Bueno Perdón Pero las dos se han portado mal Pero ¿sabes qué? Son madre e hija Chacatamente Y ese amor es incondicional Y puede perdonarlo todo Chacatamente Y me voy a escuchar lúdico Y quizá con una falta de respeto Pero si son ¿Cuántas personalidades? Pues Tienen que ser varias personalidades Las que tienen que demandar Si es así que tiene muchas personalidades O sea, imagínate ¿A qué personalidad tienen que demandar? O a todas Ahora, la última entrevista que dio Frida Yo la vi ya como muy centrada No sé si opinen lo mismo Yo no la veo Más calmada No está combativa No estuvo en contra de la madre Y feliz con el papá y la madrastra Creo que eso le vino a sentar bien, ¿no? Mira, también iba a aclarar Que la otra vez Ya no pudimos, Flor Hubo muchos invitados Por ahí ¿Me estás reclamando Que hubo muchos invitados? No Que no hubo tiempo Porque teníamos que atender A nuestros invitados Entonces por ahí También hubo un programa Que dijeron Que como Frida Sofía Y no saben lo que le ha hecho A su abuela Mucho tiempo Porque Frida Sofía no ha venido a México Y encima Doña Estela Ya no está para enfrentar a nadie Más bien está Enfrentándose Queridísima amiga Por cierto No, y una tipa Ahora, pero tú que conoces Un poco más a la familia Esta es una pregunta para ti Si Beatriz Pasquel Y Pablo Moctezuma Son cercanos a Frida O realmente lo que hicieron De ir a Miami Fue como para decirle No estás sola Y aunque no estemos Eso No somos tan cercanos Pero aquí estamos Exactamente Así fue Porque cada uno De los Moctezuma Son independientes Pablo El papá de Frida Adora a su mujer No, Pablo Es el papá de Frida Adora a su mujer A Beatriz Con quien tiene sus hijitos Ellos tienen muchas posibilidades Económicas Pero no han sido tan cercanos Si yo me metí a las Pero es por Pero si la quieren Pero más que nada Es porque Frida Sofía Alejandra no dejaba Mi hija No dejaba No, no, para nada Entonces Pero ya ha pasado muchos años Sí, ya ha pasado Entonces quizá Como Frida Casi no ve a su papá Y es típico Cada que se ven Se disfruta No, y es típico Siempre pasa Fíjate Este Yo veo Hasta con sobrinas El papá es el consentido Cuando está la mamá al frente Que se friegan El lomo Y todo eso Al papá Como las mamás No le hablan mal del papá Porque pues es lógico No vas a ponerle enfrentada No Entonces lo ven como su héroe ¿No? Tu canción Joel Ahí te va Ay, qué padre Las pequeñas No, no, no Todavía no va Qué canción Qué canción tan bonita Cachonda Por donde la vean Por donde la vean Vamos a cantar De un nuevo día De volver a vivir Nuevas vibras Hasta cachonda Sexosa Todo Todo lo que le quieras Ahí va Yo les doy el cue Ahí va Las pequeñas cosas Que tengo en la vida Son las grandes cosas Que tengo en la vida Padre de Amanda Miguel Que por cierto Ya se casó a su hija Ana Victoria Con el mismo susodicho Con el mismo susodicho Que los papás No estaban de acuerdo Que no iban a asistir A la boda Y demás Oye, qué guapota Qué guapota Ana Victoria Y otro mundo Muy distinto A como piensan los papás Qué feo cantamos Estoy muy decepcionada Nosotros como equipo Es que sabes que Ana Victoria Bueno, ahí sí Pero si ya nos candidatearon A la voz No Se sacó un 10 Diego Verdaguer Y Amanda Miguel Porque ellos estando Muy inmersos En el medio del espectáculo Ya sabes Los amigos Eso Otro rollo Su hija creció Dentro Más bien Es que es muy difícil Cuando eres hija De la gente famosa Es muy difícil Ella es muy talentosa Vicente y Alejandro Fernández Es que han sido Pero ahí están Vicente Y Vicente Junior Y Vicente Junior Y Don Pepe Aguilar Y Antonio Aguilar Pero Pero cuesta trabajo Para todos Es igualmente fácil Y las comparaciones Te acaban ¿Cómo le costó Trabajo a la Vale? Dime por favor Años ¿Cómo le está costando Trabajo a Alexander Hacha? ¿Cómo le ha costado Trabajo toda la vida A José Joel? No todos corren Con la misma suerte Es muy duro Eso sí Bueno A ver Joelito Vamos a oír más entrevistas O cuéntanos un chismecito Un chismecito Ok La semana pasada Les dije aquí Que Eduardo Yañez Ya no iba a participar En Sin Miedo a la Verdad Y comentamos Que habían visto A Jorge Salinas Yendo a las oficinas De los De señor Rubén Galindo Y bueno Pues que creen Que me tengo que Retractar Sí Porque Es que no estaba ya grabado Eso Joel No, no, no Porque de hecho Hoy es el segundo llamado Ajá De Eduardo Yañez Para los últimos capítulos De esta segunda temporada De Sin Miedo a la Verdad Que se van a transmitir Por ahí del 7, 8 De agosto Y pues él va a dar vida Al presidente de la república A mí las fotos Exacto Y la versión que tengo Es que también En esta final De temporada Estaría Jorge Salinas Que es otra sorpresa De Rubén Galindo Son los Va a ser el presidente De la república Haciendo que Él lo involucraron Románticamente Con la gaviota ¿Te acuerdas? Bueno, es que Hicieron juntos La novela aquella Destilando amor Cuando fue Dulce Desafío Ellos sostuvieron Unos noviazgos breves Estoy hablando No, no, pero No estamos hablando de eso El que tendría Unos 18 años Estamos comentando Al personaje Que es un presidente De la república Ah, no, sí Pero de que en la vida real Ah, sí Fueron novios en los 80 Claro, se supo, claro Sí Pero sí después Cuando Angélica Se separó del güero Y que ya Estaba en esa situación Dicen que En Destilando amor Tuvieron un Un recuerdo Sí, un recuerdo De aquel amor Un recuerdo Que terminó Creo que en una noche En Garibald Exacto En Garibald Eduardo Yañez Que hay de cierto De que lo contrademandaron Que el reportero De este Allá de Miami Este No aceptó No llegaron a un acuerdo Y ahora va a tener que enfrentar Ahora pide más Pero es una cantidad Que dices No sé cómo La voy a hacer Digo Difícil de juntar Es impagable Es que me imagino Que están negociando Él pide mucho Para después negociar Con los abogados Y él ofreció poco Y digo poco Porque en Estados Unidos Las cifras que se manejan En las demandas Son muy altas Y entonces Por eso sus abogados Me imagino Le están tirando Una cantidad más alta Y después Tratar de negociar Porque lo que ofreció Eduardo Les pareció poco Ahora Por lo que sé No es que Eduardo Esté en la pobreza Ni mucho menos Pero tampoco es que Las arcas Estén Súper llenas Va como Viviendo bien Pero nada más Que a nadie se le olvide Que todos esos Grandes personajes Que en una época Ganaron mucho dinero Y tenían contratos Millonarios Ya no cuentan Con esos ingresos Esos ingresos Se terminaron Los que ahorraron Bien por ellos Los que invirtieron Bien por ellos La mayoría Nadie ahorraba Ellos tenían Bueno Y entonces ahora Todos Están viviendo al día Estaba viviendo por ahí Que también William Levy Le ha ido muy mal Y hay que ir hasta Volver a Televisa Y con un sueldo Lo que pasa Que los impuestos En Estados Unidos Son carísimos Lo que decía Fernando Carrillo Tú compras una casa En Estados Unidos Y nunca dejas de pagarla Prácticamente Porque siempre Los impuestos Son muy altos Muy muy altos Es correcto Y fíjate También les quería comentar esto Ahora justo Que falleció Es un infante Ya sabemos La disputa Al final La herencia Le quedó a sus dos hijos A Pedro y Ángela La triste Sí El famoso Edificio Totototote En el corazón De la condesa De catorce pisos Estacionamiento Es de ellos Carís Sonia Que ese se los disputó Y se quedó Sonia Pero están los ranchos En Morelos Los ranchos En San Miguel de Allende Y no son ranchos Como los ranchos Ganaderos de Chiapas O de Veracruz O sea Son ranchos Porque ya están Me refiero Que valen muchísimo No por sus tierras Sino porque están cercanos Para fraccionarse Y entonces tienen Un valor incalculable Pero bueno Eso ya le quedó Finalmente a los dos hijos De Sonia Infante Sin embargo La gente hablaba muy poco De que cuando Sonia Infante Se casa con Don Gustavo Inmediatamente hicieron Una sociedad De la productora De cine Entonces la que era La dueña De todas las películas Que produjo Don Gustavo Latriste Y entre ellas Las de Luis Buñuel Que pertenecen Al cine El Ángel de Terminador Y las que hizo En Francia también Buñuel con Caterine De Neff Todas estas películas Eran de Sonia Infante Entonces ya me enteré Porque una amiga Que se dedica Al documental Ha estado muy cercana A Pedro Latriste Que ya se acercó El primer comprador Que es Carlos Vasallo El español Que fue esposo De Tere Velázquez De Susana Osamantes De Maribel Guardia De Maribel Guardia Él tiene El 70% Ha comprado A través de los años Adquiriendo Las películas De la época de oro Y le faltaban Y esto Eso si me lo dijo Carlos Vasallo Hace como 5 años Las quiere comprar Quería comprarlas Y que Sonia Infante Se negaba Entonces ahorita Ya se acercó A Pedro Latriste Para ver si puede Comprar Esas películas Las de Buñuel Sobre todo Son las que le interesa Pero también No se las van a vender Es que el precio También es muy Como joya Porque ya es una joya De arte Pero es que son Una joya Y los sobrantes Pero yo hubiera pensado Que eran de Silvia Pinal Justamente Doña Silvia Pinal Hace muchos años Me dijo Y las dos Las dos Sonia Infante Y Silvia Pinal Las entrevisté Por obviamente distintos Sonia Infante Me dijo Que si algo Le había dolido Más a Silvia Pinal No era el divorcio Con Don Gustavo Sino que Sonia se quedó Con las películas Donde Pero siendo De que él Según en la serie Se las había regalado No La dueña Y por eso Estamos los reporteros Cuando nos encontramos A doña Silvia A preguntarle A ver ¿Es usted la dueña? Te va a decir que no Porque la productora La dio de alta Don Gustavo Ya con Sonia Infante Y la puso en la herencia Sonia es la dueña Entonces imagínate Que Silvia Pinal Con sus películas Se unió a él Canes Y todo lo que Diga Si actúa ahí Pero yo no soy la dueña Pero es una joya Siendo que fue para ella Que la produjo Ustedes que saben De lo retro En las imágenes Que vimos De los funerales De Sonia ¿Está enferma Su hija? ¿Por qué no da Declaraciones? ¿Por qué siempre apartada? ¿Por qué siempre Como protegida Por alguien más? No me queda claro Y lo pregunto Con respeto Tanto Sonia La misma Sonia Lo comentó En muchísimas entrevistas No solo cuando yo Entré en este medio Sino desde antes Que Don Gustavo Abrió justamente La clínica En San Miguel de Allende Porque todos sus hijos O la mayoría Tenían problemas De adicciones Y hablamos de Sus dos hijas mayores De la primera De la de Guadalajara Con la que él Se hizo El millonario Está Gabriela Y la otra Después Bonnie Que de su hijo Con Ariadna Welter También problemas De adicción Y él estaba En la clínica Atendiendo Después ella Veridiana Bueno ya se falleció No sabemos Si tuvo adicciones Y después Venía Pedro Y Ángela La triste Son enfante Siempre dijo Mis hijos Tienen problemas De adicciones Por eso es el Pleito de la herencia Y Ángela También estuvo Afectada Ok Y entonces Ángela Por eso se ve Con ciertos rezagos Pedro Sin embargo Es más Más firme Como su papá Y muy galán Pedro Él está entero Él está entero Dio las entrevistas Y él es el El que maneja Toda la herencia De su papá El de la pelea Y tenía el pleito Más grande Que tenía Pedro Era con sus hermanas Mayores Medias hermanas Las hijas Y todas esas hermanas ¿No se van a quedar También con esto? Si también son Bueno Gabriela Que ya debe tener Como unos 75 años La mayor Gabriela La triste Ella Fue el pleito Que les ganó Sonia Y ya se quedó Ella con las cosas Gabriela no tiene un peso Híjole Gabriela Se quedó en la calle Pero sí Quería hasta trabajo De sirvienta Porque le pedo Ay oye Pero si fue una mujer En la social Y viuda Y viuda Del hermano El presidente Luis Echeverría Que también acabó En la miseria El famoso Rodolfo Echeverría En la última etapa Que fue El secretario De la ANDA Se quedaron sin ningún peso Porque al señor Echeverría O Landa Le quitaron sus hijos Mayores Toda la herencia Entonces con Gabriela A la triste Se quedaron sin un peso Y al morirse él Se quedó ella en la calle Sin casa Y es que si no se la quitan Pues ya se le había quitado A la riste Aparte Le había gastado Toda la herencia Daniela Rims Y ya había pasado Daniela Sí, claro Pero ellos no tienen forma Ya de reclamar nada Nada Y están En la calle Todos se quedan En manos de Pedro Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Esa sí no salió Esa sí Porque las del despecho No salían muy bien Oiga Teníamos que quitarnos La espinita Hicimos un gran ridículo La ocasión anterior Ahora sí Llegamos para la voz No, pero con la Angélica María Nos coronamos Sí, sí En el otro bloque Pónganos una así sabrosa Para otra vez Quitarnos la espina Una Con María Calas Porque Joelito No, que María Calas Marisela está en la música Y aquí en la mesa Vamos a hablar De teatro Uno de los temas Favoritos de este programa Así que le damos Un aplauso A nuestras invitadas Bienvenidas Adriana Yabrez Y Johanna Murillo Muchas gracias ¿Cómo están? Muy bien ¿Quieren cantar muchachas? No las escuchamos Pero Bienvenidas Gracias Gracias La Madriguera La Madriguera De regreso en el teatro Cuéntanos Johanna Pues es un texto precioso Porque tiene Es una obra que sucede En tiempo actual Es sobre una familia Que transita por una tragedia Por una cosa muy dolorosa Y es como la resignificación De las vidas De estos personajes En su cotidianidad Y cómo Cómo volverse a relacionar Como familia Después de De pasar por algo así Siempre contamos esto Y siempre nos gusta También decir Que no se vayan a asustar Y que es un drama No, no Ni una tragedia Como la vida misma Tiene momentos Muy luminosos Y tiene muchos Toques de comedia Y tiene momentos Muy hermosos También Este Que transitan Estos personajes Entonces creo que Ese es el resumen Sí Es un gran texto Que entiende perfectamente Al duelo Es la muerte de un hijo Es la muerte de un hijo Sí Y cómo afecta A toda la familia Todos La tía Que soy yo La abuela Que es Margarita Sanz El papá Nacho Taján E incluso al niño Que tiene el accidente Y lo atropella Que es Dalí Junior Sí Dalí Junior González Son Ves las aristas De estos personajes Que son afectados Por la muerte De Dani Del niño Y cómo El duelo Te sorprende Y te Reconfigura De maneras Que no esperabas Y que Muchas veces No te reconoces O no reconoces Al otro Que está viviendo El duelo De una manera Muy distinta A la tuya Entonces Creo que No todos Hemos pasado Por una tragedia De estas Pero todos De alguna u otra manera Hemos tenido pérdidas En nuestra vida Y hemos tenido Que enfrentarnos A la vida Desde un lugar Distinto Y nuevo Y con estas ausencias Entonces Eso Genera mucha Empatía Como espectador Como público Y como Esperemos que la genere O sea Es un trabajo Lograrlo Pero bueno El texto Tiene esta belleza Ya En las palabras Incluso creo que Hasta para psicólogos Podría ser muy interesante Venir Porque Tiene la estructura Sistémica Que pasa en las familias Empieza con una noticia Que obliga A todos A verse a sí mismos La que carga En mi caso Que soy La tía Era como alcohólica Y violenta Estaba cargando El síntoma Y una vez Que se embaraza Transfiere Y pasa Esa noticia Entonces Todos se tienen Que ver A sí mismos Y Es muy interesante De ver Hasta Hasta simpático Pero sin reducir El problema Que obviamente Duele mucho Lo que decíamos Hace rato Es la vida misma La vida real Yo vi esta obra Cuando Fue el regreso De Isela Vega Hace como Ocho años Sí En el 2012 Después de muchísimos años De no estar Hizo Isela Vega El papel de la mamá Y las hermanas Ludvica Y Dominica Paleta Estuvo excelente Porque además Fíjate Flor Que bueno En esta obra Ganó los premios Tony Y ganó el Pulitzer La obra Ganó el Pulitzer En el 2007 Fíjate que Y es el mismo equipo Quien la repone No Es un equipo Es otro equipo Es otra traducción Incluso La produjo Nuestros amigos Juanito Torres Cuando todavía eran dupla Y Guillermo Y Guillermo Y Guillermo Y esta la produce Dan Delgado Y Carlos Martínez De Playhouse Y la adaptación Lo hace José San Pedro Y que también Es nuestro director Buenísimo Sí Se sufre Haciendo Algo como La madriguera Sí Se sufre Mucho Porque Pues mira El trabajo De una actriz De un actor Tiene que ver Con abrirte A A las emociones A A lo que está Sucediendo En En los personajes Entonces Igual Y Lo vives De una manera distinta Porque cada quien Tenemos perspectivas Y ángulos Distintos de la vida Pero claro O sea Sí El cuerpo Se te abre Y las emociones Se te acomodan En otros lugares Y empiezas a tener Opiniones Perspectivas Este Pues dolorosas Y hermosas Y es una de las razones Por las que yo Acepté esta Invitación Además de Sentirme muy honrada Con que me dieran El chance De hacer Un personaje así Con una obra así Era como La oportunidad De poder Pasar Uno de mis peores Miedos Que es La pérdida De un hijo Sí Joana Pero justamente Digo En la madriguera Hacen muy bien Sobre la pérdida Del hijo Pero puede ir Todo el público Que nos vamos a sentir Identificados Una y otra vez Esta obra La puedes ver Todo el tiempo Porque Cada uno va a decir Bueno Perdí a mi padre A mi madre Entonces cuando Hay una pérdida De cualquier forma De cualquier forma Que sea Violenta O porque Dios Así lo quiso Hay un reacomodo En la familia Flor Entonces discutimos Con el hermano Con el papá O contigo mismo Hay un reacomodo En uno mismo Aparte de ese proceso Y que dices Te agarra la histeria No sabes Y como nos atraviesa La culpa también En una cultura Como la nuestra Que además En una cultura mexicana Donde tenemos también Una relación Muy particular Con la culpa Este Como Como eso Te modifica ¿Tú tienes hijos Joana? Acabo de ser mamá Hace poquito tiempo Coincidió Con esta Digo no Ya tenía Como ocho meses Mi hija Cuando Me hicieron la oferta Pero claro Era como Tener esta confrontación Con Con la Susceptibilidad De la vida Con la inmediatez De que Un día estás Y puede suceder algo Y en un segundo Te cambia todo Pero yo creo que también Te sensibiliza ¿No? El tema Más allá de que Nadie queremos Vivir una circunstancia Así Te acerca también A los contrastes De la vida A que tienes que No sé si te puedas Preparar para algo así Pero que sí tienes Que tener la apertura Mental A que Esto sucede Y esto le sucede A la gente Cada segundo O sea Cada segundo Está muriendo alguien Cada segundo Está alguien Enfrentándose A un vacío Y a una Nueva Perspectiva de la vida A partir de De esto De perder algo Pero la madriguera No es nada más Lloradera No Es importante decirlo Es una reflexión Que va De subidas y bajadas Claro Como la vida Como en la cotidianidad Que incluso O sea Cuando uno pasa Por un duelo De repente te das cuenta Que te estás riendo Y después te acuerdas Muchísimo de esa persona Y te pones triste Pero después Estás bien otra vez Ajá O te da coraje Y pasas por muchas etapas Repetidamente No 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 es como que Ya pasaste por Por el enojo Ya no vas a volver A pasar por ahí Ajá No Regresas Y Y eso A mí me parece Magistral de este texto Por cómo lo imprime Porque Estos personajes Existen ¿En dónde están? ¿En qué teatro? ¿Qué días y demás? Foro Lucerna En el Teatro Milán Todos los martes A las ocho y media De la noche Tenemos Una corta temporada ¿Por qué? Pues es que Así son las producciones Teatrales En este país Es un esfuerzo enorme El que se hace Para poder Hacer teatro ¿Qué produce? Playhouse Además tuvieron Madrina de lujo La semana pasada Doña Daniela Dan Delgado Y Carlos Martínez Ah es cierto Es cierto Los martes En el Foro Lucerna Foro Lucerna Ocho y media de la noche ¿Y qué tan corta es la temporada? Para que se apure ¿No? Porque luego Hasta el 17 de septiembre Sí O sea vamos a dar Ocho funciones más Porque solamente Estamos los martes Entonces si es importante Recordarles esto Porque luego como que Apuntamos Si nos dan ganas De ir a ver una obra de teatro Que no lo dejen al final Y cuando nos damos cuenta El tiempo ya se nos pasó Y quien ya vio La primera vez En el 2012 ¿Va a encontrar algo distinto En esta madriguera? Sí Desde la adaptación La adaptación es distinta Sí Es distinta Y obviamente Con otros cuerpos Se cuenta la historia De una manera Sí El abordar Es otro caldo Detrás de verlas El casting fue fenomenal Porque ustedes parecen hermanitas Ay que bueno Yo al principio dudaba Yo al principio Me voy a hacer güera ¿Qué voy a hacer? Margarita también parece Nuestra mamá muchísimo Ah cañón Chema y Aspig ahí Nada Porque lo vi Creo ahorita estaba recordando En la tele Tienen que ver que me cuida la hija Mientras no voy a dar función Es el papá de tu hija Básicamente Apoya a sus hijas Así nos apoyan Pero es la única Es la única relación Con la obra Pues claro que sí Vamos a ir Además es buena época Porque mucha gente Viene de visita A la Ciudad de México Encantada de tenerlas En el programa Y gracias Que tengan mucha suerte En esta temporada Muchas gracias Gracias Un aplauso para Ivana Y Adriana Llabres Gracias Gracias Un aplauso Siento que estoy viendo A Palito Ortega Frente a mí En aquella terraza ¿Se acuerdan? La película Donde ellos cantaban Esta canción Y prepárense Todos desde casa Vamos a cantar Venga Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti Que podrán portarme a mí Muy bien ingeniero Claro que nos vamos A la voz Señor Se está suciendo todo Fíjate que No se va a buscar Este Bueno En España Era muy conocida Y todo lo que tú quieras Pero estas canciones No pegaban a ella Como pegaban en En América Latina En América Latina Sí Ella pegó con Juan Gabriel Fue el gran hitazo De ella ¿Verdad? Sí Tuvo algunos éxitos Por supuesto Pero cuando entró De lleno Fue con Juan Gabriel No con estas canciones Porque a las españolas Se les hacía muy bobas ¿Ya me entendiste? Imagínate Ellas que son Ya estaban muy adelantadas Con Maritrini Imagínate Yo no soy esa Que tú te imaginas Una muchachita Serena y tranquila Y estás cantando eso Pues no No les decía nada A mí lo que me salta Es que este tipo de canciones Le guste a Jovelito Cuando se supone Que ahora anda De mucha conquista Hipster En la Roma Norte Ahora le gusta A Rocío Durcal A mí siempre me ha gustado A Rocío Durcal Este es mi verdadero yo Yo les quiero contar Que este tipo de canciones Forman parte De mis más bellos recuerdos De la infancia Y les voy a explicar Porque yo vivo De una familia De siete hermanos Entonces Pocos salíamos de casa Imagínense salir de casa Con siete niños ¿No? Y los sábados En la tarde Días como hoy De sábados lluviosos De sábados fríos Televisa programaba Estas películas Y me las sé todas Y me las sé de memoria Y ahorita que estaba oyendo La canción Venían a mí las imágenes De Rocío Durcal Y de Palito Ortega Y de cómo Es impresionante Cómo forman parte De tu vida Lo que acabas de decir Es muy cierto ¿No? Y que sigue pasando Todavía en esta gran ciudad Y en las grandes ciudades De que cuando ya Antes Cuando éramos muchos hermanitos Pues no podíamos salir todos ¿No? En mi casa No salíamos Nos quedamos en la casa Y para que naciera el último Pasaron como diez años Entonces como que sí salíamos Un poquito más los tres Y en provincia En un pueblo es distinto Pero aún así Acá no Acá no No era tan fácil Que nos dejaran salir No y era hacer palomitas Con la máquina Esta ¿Te acuerdas de cómo Es una olla Que le ponías una tapa Y echabas las El maíz palomero Empezaba a tronar Uy me acuerdo que yo Me hacía mis palomitas En esa máquina No, no, no Palomitas con mantequilla Y nos sentábamos los hermanos A ver las películas De Pili Mil Y de Angélica María De Rocio Durcal Todas me fascinaban Esas películas Y a Joelito Como fue hijo único Y dice que tiene Dieciocho años Pura calle Él no se acuerda De nada en su casa Pura calle Yo las vi con Las vi con una persona Que a la fecha Sigo adorando Y amando mucho Y que no sé dónde está Pero le mando un abrazo Ahí en República de Cuba Y Eje Central Dice Alfonso Amaya Ya sé por qué Cantan en Jueves de Karaoke No está Gabao Y les diría Que no tienen talento No, sí, no O que estas canciones Son muy viejas Elizabeth dice Cantas igual que una amiga Bien feo Pero con mucho sentimiento Eso La verdad es que Nunca he dicho que cante Pero me gusta cantar Y yo creo que Una cosa es que Hacerlo profesionalmente Y que lo hagas muy bien Y otra cosa padrísima Y se las recomiendo De todo corazón Porque hoy estoy Muy sensible Es que canten O sea, no importa Que nos sepan No importa que desafinen No importa que no alcancen Los altos y los bajos Canten Pone de buenas Pone de buenas Te quita el estrés No, es bonito cantar Más allá de que uno no sepa Y que no sea En ningún momento Ni Yuridia Ni Aida Cuevas Ni mucho menos Ni Daniela Romo Pero sí lo hago Con mucho sentimiento Oigan, sigue fuerte El pleito de los chefs Me han seguido enviando A lo largo del programa Mensajes de Benito Está muy fuerte Será verdad O sea, bueno De todas maneras A lo mejor también Para subir el rating Que no lo necesitan Pero No lo creo Esto ya sobrepasa ¿No? Las cuestiones del rating Porque no se necesita Me causa mucho pesar El productor Hernán Dijo que él no piensa Ponerles un alto Porque él deja Deja que todos fluyan Que cada quien Diga lo que quiera Ahorita que dijiste Me vino a la mente Rodrigo Abed Que vi que ayer se presentó Que ya ves que él es cristiano Ahora En un espectáculo cristiano Anoche en el Metropolitano Con Daniel de Moreno Ajá De la conductora De Anette Michelle ¿Te acuerdas? Fue novio No esposo No, sí se casaron No, para nada Fueron novios Vivían juntos Sí, exacto Hay un matrimonio así No, pero Matrimonio jamás Todos podemos cambiar Yo hoy voy a ir a Pájaro de Zufir Y van a ver mañana Tú no vas a cambiar Nunca Chapaneco Tú de verdad Algo que nace torcido Pronto jamás Pero qué bien me cayó Este Yohana Burillo Usted es como Sí Qué guapa La mujer de Chema Yaspic Ah, sí, verdad Yo no sabía Yo me quedé con la niña otra La actriz No, pero pues ya pasó Hace mucho tiempo Ya no sé Pero me quedé con ella Buenas Buenas les gusta Y me estaba diciendo Yohana Que la bebecita Que tiene con Chema Yaspic Ya tiene un año Muy guapa esta niña Muy bonita muchacha Pero además Muy buenas actrices Sí, claro Por supuesto Sí vale mucho la verdad No, mi comargarita Sabes, imagínate Qué duelo de actrices Las voy a ir a ver A la madriguera Ya le diré aquí A mi maestro Mario Larguera Tú tienes que ir Mario Para los premios teatrales No, pero si no Luego me manda a mí Me dice Oye, necesito ¿Qué vas a hacer esto? ¿Cuáles serían Tus tres recomendaciones Del verano? Ahorita que la gente Nos escucha aquí en la ciudad Y que puedan estar de visita ¿Cuáles son las obras Imperdibles Si están en la Ciudad de México? Por supuesto Las musicales Este Hello Dolly Que va esta semana Qué pena Yo siento que se debe haber Esperado Cuando van dos semanas más Para abarcar Todas las vacaciones Pues ya se me van A nuestra querida Este domingo Teatro lleno Yo fui el viernes Estaba a Máximo No le hagan caso a Joel Entró al camarino de Daniela Lo abrazó Y le pasó su cheque Ay, no es cierto Además que creen Que estaba Mijares Ese día No me digas Sí, sí, sí Estaba Mijares Sí, pero como estabas Con Daniela Romo Ya me imagino Fuchi Mijares Bueno, a ver Y entonces explícame ¿Por qué si tienen Teatro lleno Termina Hello Dolly? ¿Cuál es el compromiso? Porque son los días Que ya se va la gente Entonces tienen que irla A ver corriendo ¿Pero por qué termina La obra, Mario? Viene Sugar Tina Galindo Siempre ha hecho así En el mejor momento Siempre se despide Por eso el teatro insurgente Siempre está caliente Ajá Esa es una de las grandes claves De Tina Galindo Y viene Sugar con Albertano ¿No? Que fue una alfombra roja Y que nadie lo reconoció Porque fue sin su peluca Y nadie sabía que era él Fíjate Qué maravilla Y entró y salió Y nadie sabía que era Albertano Hace poquito lo leí Yo tengo que ir a ver Jesucristo Superestrella Me falta ver la también De Van Gogh Bueno, y también ir a ver A Silvia Pasquel Que quieras o no Pues es un mundo maravilloso Pero hay muchas, sí También está La Guerra Fría Fíjate Esta es escrita De Juan Villoro Y aquí lo padrísimo De La Guerra Fría, Flor Es que esta se proyecta En una sala Del Museo Tamayo En Polanco Y la escenografía Es una colección Del artista Abraham Cruz Villegas Que es de harto objeto De todo lo que no sirve Bueno, de todo lo que ya pasó de moda Las teles de los 40, 50, 60 Ay qué padre Porque habla sobre La Guerra Fría Que escribe Juan Villoro Cuando él vivió en Alemania En el 80, el 84 Entonces ahí la protagonista Es Mariana Gajá Que canta además Y Jacobo Lieberman Que ha ganado Ariel por músico También actúa Y toca la guitarra Y está todo acompañado De música punk David Bowie Todos los amantes del punk Y de Lou Reed Muy bien Y te toca lo que es El muro de Berlín Sobre todo Como adaptando Lo que pasa actualmente Con el muro de Donald Trump Pero que los muros No solo son físicos Los muros siguen siendo A través de los siglos ¿Quién está en La Guerra Fría? Mariana Gajá La rubia esta Sensacional Chavita Que empezó haciendo telenovelas Con Lucía Méndez Era la hijita rubia Creo de O la nieta de Rogelio Guerra O algo así Guapísima Porque ella toca Y canta y actúa No, tú querías hablar de esa obra Y por eso la estás recomendando Porque está buenísima Yo digo las tres mejores del verano A ver No, pero esa es una buena obra Pero será la tuya Y está en el Museo Tamayo En una sala ¿No habías visto una obra En una sala del Museo Tamayo? No, debe ser buena Debe ser buena Pero por lo pronto Jesucristo Superestrella Hello Dolly Y la de Silvia Pasquel No seré feliz Pero tengo marido La van a pasar muy bien Y bueno Don Ignacio López Tarso Que es garantía Todo lo que hace Don Ignacio López Tarso Es garantía Una vida en el teatro Que por cierto Se los juro No se pueden perder El seminoticario Que hice con Don Ignacio López Tarso Y con Juan Ignacio Aranda Yo les aviso No saben qué entrevista No, 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 no De pocas en mi vida De batallas Bueno, la que hiciste De batallas De batallas Padrísima De batallas en el desierto Porque he estado viendo En tus cápsulas Y las voy a repetir otra vez Hoy llore Hoy llore ¿Cómo se llama el segmento? En sus batallas En sus batallas En venga la alegría Que por cierto Les cuento hoy En mi columna de Diario Basta Que ha tenido tanto éxito La sección Ha gustado tanto al público En sus batallas Es una sección Que nace con la idea De que el público de TV Azteca Conozca más al talento Que trabaja en TV Azteca Y ha gustado tanto Y ha tenido tan buena respuesta Y buenos niveles de audiencia Dentro del programa Que lo más probable Es que se convierta En un programa unitario Para tener ya Esas mismas entrevistas Pero obviamente En un formato más largo Y con todo el talento De televisión Y me encantó el título ¿Sabes por qué? Porque una de mis novelas Preferidas Del maestro Es batallas en el desierto José Emilio Pacheco Que también recuerda Su infancia En la colonia Roma Como lo hizo Cuarón Entonces me recuerda Porque las alegrías Los sufrimientos Las pérdidas Si quieren ver Parte de sus batallas No solo las mías Mi papá La parte de mi papá Me destruyó Mario Tú lo sabes Pero en YouTube Están todas las batallas No solo las mías Las de Anet Michelle Las de Pato Borghetti Las de Penélope La de Ricardo Encontré un Ricardo Que yo no conocía Aquí hay que ser uno de esos Es encantador Empezamos con Ya nos vamos Gracias Gracias Chapaneco Deja de molestar Gracias Joel Muchas gracias Buenas tardes a todos Hasta mañana Gracias Mario Nos vemos Por favor Erika Adiós Gracias a Erika Preciosa Al ingeniero Tobón A Rafael A todos ustedes Por acompañarnos Espero que hayan disfrutado El programa Tanto como nosotros